Música Les pido de favor que lleven mi voz, que lleven mi presencia, que lleven mi propuesta a todas las regiones del Estado de México. Música Estoy realmente asombrado, admirado, del entusiasmo, de la participación de todas y de todos ustedes. Pero especialmente quiero resaltar el ánimo de las mujeres. Música Y sé que en este distrito local no voy a ganar, voy a arrasar. Gracias a ustedes. Música Vamos a establecer un programa de salud preventiva para las mujeres. Ustedes saben que la salud de las mujeres me preocupa y me preocupa mucho. Música Voy a ser enérgico, muy enérgico, con el BNP, con el agua del Estado de México. Y el agua de Catepe debe servir primero a los que aquí vivimos. Música Y ustedes también tengan la tranquilidad de que con el BNP, las cosas van a seguir funcionando muy bien. Música Música Termino haciéndoles una pregunta, una pregunta que les pido me contesten con todo el corazón. Música Música ¿Se puede o no se puede? Música 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 Música